¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Fatal, ya no te sabes, prefiero vivir de mi color que de negro, de mi color para qué seguir. Soy una flor, invierto yo, soy una flor. Chaval, ya no te comes los mocos, será que ya te has hecho, prefiero vivir de mi color que de negro, de mi color para qué seguir. Soy una flor, invierno yo, soy una flor. Eh tú, yo solo quería mirar, yo solo quería ver. Eh tú, yo solo quería mirar, yo solo quería ver. Eh tú, yo solo quería mirar, yo solo quería ver. Eh tú, yo solo quería mirar, yo solo quería ver. Eh tú, yo solo quería mirar, yo solo quería ver. ¿Cómo te trata la vida? Fatal, ya no te sabes, prefiero vivir de mi color que de negro, de mi color para qué seguir. Soy una flor, invierno yo, soy una flor.